Muy buenas youtubers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la parte 16 del Kakarot. En el capítulo anterior, pues ya Juan pilló el Super Saiyan 2 y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero justo al pillar la transformación, el combate no lo hice, porque llevaba mucho rato ya grabando, entonces quise parar y dejarlo para la siguiente parte. O sea, ahora. Así que venga, vamos a estrenar el Super Saiyan 2, a ver qué tal. A ver qué tal se porta el niño. combined with the solutions. En la zona del capítulo anterior, pues ya se puede encontrar las mentales en el que se encuentra en el centro del enemigo. Hemos conseguido el enemigo a la mitad de la parte superior del enemigo de los enemigos. ¡Vamos a un fanático chacaba! ¡Vamos a un fanático chacaba! ¡Vamos a un fanático chacaba! ¡Sero bien! ¡No! ¡Nos vemos después de que el enemigo que estás en el centro del enemigo que estás en el centro del enemigo. ¡Vamos al lado! ¡Vamos a tener que Miller! Entonces, por favor, me permiten enseñarles cómo terrorífico esto es. ¿Es todo lo que tienes? ¡Dios mío! ¡Nunca puede hacer esto conmigo! ...que juega este juego porque los movimientos son los mismos. Y... Tiene una forma bastante característica de moverse. Este... 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 ... 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 Esto no va a suceder. ¿Qué está sucediendo? No. No está bien. Ya está terminado. En un minuto, voy a explotar. Si me voy a ir, entonces voy a llevarte todos conmigo. Tú y todo el planeta. ¿Qué? ¿Quién dijo que va a explotar? No te permitiré. No te permitiré. No te permitiré. Solo 10 segundos. No te permitiré. No te permitiré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Dios! ¡Chijoar! ¡No! Muy espectacular pero poco efectivo. ¡No! 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 ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Me! ¡Ah! ¡Me! You and this whole planet are done for! How about this? This has to be enough power to destroy the Earth and the whole solar system. I'm sorry, Dad. Everyone. I... I didn't have what it takes to beat Cell. I wanted to punish Cell for what he did, but I couldn't. Please, please, forgive me. Gohan, what are you doing? Don't give up! Dad... Pour every ounce of power you've got into that Kamehameha, just like Cell's doing! You can do this, Gohan! You have the power! But... But... I can only... Use one arm! And I'm not even at full power! You'll be fine. You can still win! Believe in yourself, Gohan. Release it! Release everything! Give him all you've got! Show me, Gohan! Show me our combining power! I... will... This is the end for you, Gohan! Nooooooo! Nooooooo! This can't be... This isn't for you! This is impossible! Uh... Nooooooooooo! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo. Los androides son mucho más allá de mi poder. Bueno, creo que fue un poco largo. ¿Por qué el androide 17? Pensaba que era muerto. No, solo fue llevado con los demás, que murió por Cell, así que ahora está vivo. Bueno, entonces puedes al menos retirar los dispositivos que tienen en sus cuerpos. Eso puedo hacer. Ahí, los dispositivos se retiran de sus cuerpos. ¡Farewell! Krillin, ¿por qué querías que algo así? Bueno, me siento mal por ellos, ¿sabes? Quiero decir, ¿quién quiere la bomba dentro de su cuerpo? Pero ¿por qué retirar el dispositivo de 17 también? Bueno, yo pensé que 17 y 18 deberían ser buenos para los demás. No creo que nunca lo entiendes. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. ¿Qué? 17 y yo somos hermanos y hermanas. ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué? ¿Qué? otra vez, ¿verdad? No entiendo lo que está pasando. Eh... Sería mucho más feliz... Creo que... Si fuera por el hecho de que no está aquí. Bueno... Creo que voy a volver. Chiaotu probablemente preocupado por mí. De acuerdo. Voy a ir, también. Entonces, Trunks... ¿Cuándo iré para el futuro? Creo que voy a estar una noche más tarde y tener un restante antes de ir a la mañana. Bien. Nos vemos mañana mañana. Mr. Piccolo, ¿verdad? Sí, ese es el plan. ¿Sería bien si te visitó cada vez y luego? Claro. Adiós, Mr. Popo. Adiós, Dende. Parla cuando quieras. Nuevo Pachado ¿es mi padre? ¡Oh, sí! Ah, confía en mi, él estaba bastante obsesionado cuando te fue matado. Él se volvió y se fue todo percibido en Cell. ¡Guau! ¿Mi padre? ¿Él hizo eso? ¡Gracias por ver el video! ¡No te viera! ¡Gracias, me haré lo traje! ¡Buenos días se Visitoinette! ¡Venrew rec 라는 camino! ¡Buenos días! ¡L sensation! ¡Suscríbete al canal! ¡Gohan's as tall as me now! ¡I'd love to go a few rounds with everyone again! Stay tuned for the next episode of Dragon Ball Z Galactic Showdown with the mighty Majin Buu. You really don't want to miss it, trust me. ¡Gohan, how long do you intend to keep that look? Since Dad died, I've been doing a lot of thinking. Trust me, Mom, I have my reasons. Well, suit yourself. But for the record, I much prefer your normal look to this gaudy Super Saiyan business. Yeah, I'm sorry. You know, you'll get bigger with each passing day. And you look more like your father, too. Y-you think so? Your fashion choices are yours to make, provided you keep up with your studies. Understand? Yes, ma'am. Thank you. I'm not sure where to start. Maybe Piccolo can give me some good advice. Hey! Hello? Thank you. Later. Lo triste del caso es que realmente lo que ocurre es que Gohan después de lo de célula deja de entrenar cuando ya se hace mayor y tal. Se dedica de lleno a tope a los estudios y pierde poder, energía, pierde velocidad. Lo pierde todo. ¿Qué está escribiendo Bulma? No está. No sé. Estaba poniendo algo a la tía y de repente se ha callado. ¡Es súper guay! ¡Guau! ¡Esta apple se ve muy delicioso! ¿Y la pelota? Ah, coño, aquí. Bueno, voy a mirar cuánto llevo. Joder, 33 solo. Debería continuar, ¿eh? No puedo dejarlo aquí. En solo media hora no puedo. Vamos a mirar un segundito. Personaje. Quiero mirar el rollo de las habilidades. A ver... Cómo van... El Kame... Yo quiero uno más potente, ¿eh? Quiero este. Yo quiero el Super Kame. El más encoguiado es una... Pinche miércoles. Pinche gobierno, putos. Y... ¡Opa! ¿Las tengo todas? No me deja volver a luchar contra célula. ¿O contra Freezer? No. Estaría guay que te dejaran por el simple hecho de que cuando avanzas en la historia y tú ya vas con Juan Mayor, ya no puedes volver hacia atrás para llevarlo así en esta época. De hecho, yo recuerdo que tenía guardada una segunda partida. Tenía dos partidas guardadas. Una la... Con la que yo jugaba, que era esta, la que está en la ranura número uno. Y aquí la número dos. Una que tenía, que ya sobreescribí. Sobreescribí. Que era aquí. Cuando iba con Juan así, de joven. Y tenía una partida para poder manejar a este chaval simplemente cuando me diera a mí la gana. Porque es que es una mierda. Es que luego no me dejan llevarlo. Luego el niño se hace mayor. Y en este juego, pues, no te dejan disponibilidad de manejar a los personajes que tú quieras. No sé, cosas muy raras. La verdad que le hace falta... Yo creo que este juego, no sé si vendió bien o no. Yo creo que sí les fue bien. Porque es un juegazo. Y oye, que saquen una segunda parte o algo. Pero que se puedan manejar muchos personajes. Eso es lo que le falta a esto. Poder manejar muchos personajes. Es lo único que le falta. Um, Piccolo. Hay algo que quería hablar con ti sobre. Claro, sí. Pero, ¿por qué aún eres un Super Saiyan? ¿Eh? No sé realmente cómo explicar por qué. Pero estoy tratando de continuar mi entrenamiento. ¿Aún se siente responsable por la muerte de tu padre? Sí, eso es parte de eso. No sé. No sé. Me hace feliz de escuchar que tienes tanta confianza en mí. No sé. No sé. Pero no sé si todavía no lo puedo hacer. Hmm, creo que es entendible. Estas prácticamente hiciste todo lo que pudiste hacer en la hora de 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 la hora. ¿Tienes algún ideas? Con respecto a tu fuerza, eres probablemente como fuerte que puedes conseguir ahora, así que no te verás mucha mejora en términos de poder. Lo que tienes que perder es la fortidad mental. ¿Mental fortidad? Tu papá, él sabe cómo quedarse enfocada en la batalla. Tú, por otro lado, eres aún demasiado emocionante. De hecho, si hubiera enfocado más, podría haber evitado Cell de ser destructo. Entonces, ¿qué debería hacer? Hmm, tal vez no te guste esta sugestión, pero... ¿Por qué no te intentes entrenar con Vegeta? He's the strictest guy around when it comes to emotion. Y no solo con otros, pero con él también. Él podría dar un poco de conocimiento en los aspectos mental de la lucha. Entendido. Voy a preguntar a Vegeta si él me puede ayudar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No se puede mantener nada de vuelta! ¡Suscríbete el poder que usaste para destruir las piezas! Me hace lleno de cuánto me recuerda de él. ¿Legita? ¡Nada! ¡Vamos aquí! ¡Eas eran apag Ст Porker! ¿No estabas de vuelta, ¿verdad? ¡No. Es no un verdad porque para él es tan lento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Hey! ¿Eh? ¡Sí! ¡Hey! ¡Vamos ver! ¿Qué? ¡Sure! ¡Vamos ver! 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 ¿Cómo se siente? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Vamos ver! ¡Vamos ver! ¡Vamos ver! ¡Vamos ver! ¡Claro! ¡Claro! Espero que no sea relleno esta mierda. Porque... vaya. Vaya, vaya. Eso de aumentar el nivel del Shenron suena interesante. Konniko, ¿verdad? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Oh... ¡Bien! ¡¿Dónde está el barco? ¡No es tan grande! ¡No me canto! ¡No me canto que un barco de ese gran zonco! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Haha! ¡Thank you so much! ¿Qué? ¡Cierto! ¡Hey! Bueno, yo tengo que pedir deseos pues que me aparezcan más deseos o que me aparezcan mejores o no sé. O más usos que me dejen elegir tres, por ejemplo, en vez de uno, porque a mí solo me dejaban elegir uno. Y bueno, cosas varian, ¿no? A ver qué me dejan aprender ahora. Con Gohan no puedo aprender nada. Con Vegetta sí que puedo. ¡Oh! El Solar Blast. ¿No? Este creo que era... En inglés lo llamaban así. Aunque el destino final no es la traducción literal, pero es parecido. Y mola mucho. Este es el que pilla con las dos manos así. Junta las manos y hace... Y tira un cañonaco amarillo súper chulo. Pero no es el ataque que me gusta más de Vegetta. El Big Bang Attack me mola más. Bueno... Cojica, cojica. 23... Yo lo tengo el 43. Estos tres los puedo conseguir. El del 60 ni de puta coña. Con Vegetta... Puedo conseguirlos todos. Que bueno, lo veréis en la siguiente parte, ¿vale? No lo voy a conseguir ahora porque... Porque no. ¿Cuánto llevo? 51. Voy a continuar un poquito más hasta que se quite todo el relleno, ¿vale? El relleno que están metiendo ahora aquí a casco porro. Sí, he vuelto. Seguro que quieres continuar la historia. No podrás reunir las bolas, dragón, y tu grupo se desolverá. ¡Oh! Mira, voy a reunir las bolas. Voy a reunir las bolas. Para pedir algún deseo porque aún no lo he pedido en directo. No lo habéis visto como lo pito. Así que... La voy a reunir. Voy a pedir algún deseo... Bueno, el que yo vea más interesante, más o menos, ¿no? Y... Y... Y conseguiré las habilidades porque me han puesto que el grupo se me va a disolver. Entonces... Quiero, por lo menos, el vegeta. Antes de que me lo cambien... De apariencia... Quiero disfrutarlo un poquito. Quiero manejarlo. Así en plan... Todo... Tochusco, ¿sabes? Con el traje azul... Con el pelo topincho... Quiero disfrutarlo un poquillo. Y el Gohan lo mismo. Al Gohan me lo van a quitar ya mismo. Y... Bueno, pues nada. Espero que cuando han ido actualizando el juego... Hayan puesto alguna opción... Ya sea en el... En la cápsula... En la... En la corporación cápsula esa donde vive Bulma y su padre. Ahí, donde la sala de entrenamiento... Aunque sea ahí, ¿sabes? Es meterte en el ordenador y decir... Oye, mira... Voy a pillar aquí... Al Gohan... Joven... En una programación... Que estaba... Fijada hace... Yo que sé, tío. Una grabación, una... Un recordatorio o algo así, ¿no? Una especie de... Un archivo guardado. Mira, este combate lo hiciste... No sé qué. Una repetición. Una repetición de un combate. O algo así, ¿no? Vale. Siguiente pelota... Aquí. Y a ver qué deseos puedo pedir... Y ya estaría. Y por aquí iremos concluyendo esta... Esta parte. Que lo más importante de esta parte es lo del principio. Lo que hemos visto al principio. Lo que hemos visto al principio. Luego ya, todo lo demás... Todo lo demás ha sido relleno. Creo que puedo tomar a este tipo. Regate, ole. Tu polla. Eh, eh. ¿Dónde está el cuadrilátero? ¿Lo han quitado? Tiene que estar aquí, ¿no? Porque lo han quitado. Porque lo han quitado. Este mapa es en el que vino Trunks del futuro, ¿verdad? Y ahí es donde se estampó la cápsula de Goku. Sí, yo creo que sí, eh. Hay por aquí. Voy a pegarle la pelotita por aquí. Uy, esta no está aquí. Está arriba. Está al gato andando por el culo, tío. De verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si me queda una o dos. 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 Te tiras un rato sin mirar, pues sí que hay gente a veces que viene y te habla y no lo lees y pues ahí se quedan. Y claro, da un poco de pena. Bueno, ya tengo todas las pelotas. Vamos a pedir un deseo. ¿Ves? Podemos pedir tres. Y yo recuerdo cuando las cogí. La única vez que las cogí solo pude pedir un deseo. Uno. Primer deseo. ¿Quién es Apule? ¿Eh? ¿Apule? ¿Quién es Apule? Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Apule. ¿Eh? ¿Este tío? Mirad, os lo voy a enseñar así con mi móvil. Este es Apule. El cabezón este. Yo qué sé, tío. Pues no. Yo no quiero pegar con el Apule este. Bueno, pues venga. Objetos raros. Segundo. Es que no quiero ni Orbes ni ser rico. Porque ya, de eso ya tengo. Voy a poner célula otra vez. A ver qué, a ver cómo nos muestra el combate. En qué escenario. Me imagino que será el mismo escenario, ¿no? Pero a ver en qué nivel. Si en el nivel actual o en el mismo nivel en el que lo hicimos. Y también con qué cuerpo. Con qué cuerpo. Porque si me lo ponen con el cuerpo del Gohan joven. Que te digo yo. Vale. A lo mejor te has pasado el juego. Y vas con Gohan mayor. Y tú quieres volver a coger el otro joven. Pues a lo mejor simplemente pidiendo el deseo puedes hacerlo, ¿no? Entonces es una manera, ¿no? De poder volver a utilizar a los personajes. Mira, por ejemplo, lo vamos a probar con Raditz. Porque si lo probamos con Raditz. A ver, ¿a quién voy a llevar? Voy a llevar a Gohan. Voy a llevar a Goku. O a Piccolo. Porque con Raditz se pelean... No, Gohan no se pelea con Raditz. Se pelea Goku y Piccolo. Con Gohan se pelea Nappa. Contra Nappa. Vamos a probar. A ver qué ocurre. Vale, los objetos raros. Resucitan al personaje. Resucitan al personaje y yo ahora mismo voy para allá. O sea que no volveré a manejar a este personaje cuando yo quiera. Miércoles, tío. ¿Ves? Ahora ahí ha aparecido el célula. Y el Nappa ha aparecido en... En las llanuras centrales. Ha debido aparecer allí, ¿no? En la aldea Luca. Creo. O en el pantano de Blake. O aquí o aquí. Y yo creo que ha sido ahí arriba. En la aldea Luca. Pero bueno. Sea como sea. Voy a continuar la historieta. Y esta parte creo que la tengo que cortar ya. No sé cuánto llevo. A ver. Una hora y cuatro minutos. Muy bien. Pues hasta aquí este capítulo, youtuberos. Espero que os haya gustado. Y creo que no me dejó nada. Ah, no. Sí, he dicho que iba a coger las habilidades de Vegetta y de Piccolo. Pero bueno. Lo voy a hacer yo ahora y ya está. Empezaré el siguiente capítulo ya con las habilidades cogidas. Y desde aquí que estamos ya aquí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidaros. Chao. Chao. Chao.